Música 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 Un abrazo enorme, un aplauso para ellos Un abrazo loco para la UMI Bien fuerte Queremos agradecer a todos los que participaron Ahora viene una banda de la reputa madre Una banda de gente que se llama Tren Loco Que también son de la UMI Aguante Tren Loco, loco Esta noche participar se la quiero dedicar A mi mujer, Guillermina Uri Y a mi hija, Ambarana Las Ambaras Muchas gracias, Tren Loco con ustedes